No se asusten que yo soy el que tiene el control de todo. Evol-ev-evolucionando mi vida. Venga mi artista. Es que yo vengo del futuro. Ya y todos en vivo. Es que yo te quiero decir. Ya te quiero decir. ¿Dónde te quiero decirs algo? Sube, 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 sube. Súbelo un pecho sin estrella. Ando con una sube, sube, sube. Sábado de moza, domingo de moza, es así no se ve. Ellas sólo gozan, gozan, gozan. Ella solo goza, goza, goza Y todos frenos Van a reen el tren A un robo con uno A un robo con uno A un robo con uno Sabado de moza Domingo de moza Prope, prope, prope De vaina sabrosa ¿Dónde están las mozas? Con la mano arriba La quita amarillo, la quita amarillo Oye, todas las mozas Con la mano arriba, ¿qué? La robo, cada instrumento Como en el beta Como en el beta Diciste carlista Escucha bien, escucha bien Para que guardarle ese riego Si ya los tiempos han cambiado Eso era nuestro tiempo Cabida en enamorado La que menos corre, vuela Por eso el candela juega De amigos a quien vuela Venga, 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 venga A mí ninguna chichonera me va a joder Por eso tengo la J1 Por padre, Rafa, San Onofre Y Tomás, Pergada, Don Fío Chuba, 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 chuba Chuba, Julio Tenga cuidad, tenga cuidad Que esos amores salen falseados Tenga cuidad, tenga cuidad No te presionan pero te dejando Por eso yo no me enamoro Porque en mujeres no confío Ellas tienen al que le guste Aunque ellas tengan su marido Por eso yo no me enamoro Por eso yo no me enamoro Oye, pa' toarse a mi hermano Porque tú no confío Ellas tienen al que le guste Aunque ellas tengan su marido Pero yo quiero ver dónde están las mujeres Que esta noche no tienen marido A mí ninguna chichonera me va a joder Por eso tengo a la J1 También a la J2 Sube a lo que sube Y tú que estás haciendo Tenga cuidad, tenga cuidad, tenga cuidad Tenga cuidad, tenga cuidad Que esos amores salen falseados Tenga cuidad, tenga cuidad Te presumen pero te dejan botiao Por eso yo no me enamoro Porque en mujeres no confío Ellas tienen al que le guste Aunque ellas tengan su marido Por eso yo no me enamoro Porque en mujeres no confío Ellas tienen al que le guste Aunque ellas tengan su marido A lo viviante Mi socia Mi socia José Junior Y Darwin el DJ Oye, si se dejo en la capital de la gente soltera Con las manos arriba Con las manos muy bien No, súbelo, 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 súbelo Todo fresco, sin estrés Ando con una, dos y tres Sábado de moza, dos vingos de moza Esa sin osela, que vaina sabrosa Ellas solo gozan, gozan, gozan Oye, conmigo, está teniendo un pase Todo fresco Tiene tres Ando con una, dos y tres Sábado de moza No, 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 no Así yo sé mi mamá Ay, 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 ay Mosa, no, no, no Así yo quiero matar Lo que pasa es que No es que las mujeres sean malas ni que están amarillos Lo que pasa es que el vale no dijo que tenía mujer Oh Es que yo vengo del futuro que yo quiero Aunque hay unas mujeres que son descaradas Tras que quitas el marido y te le vas a poner la ropa a la mujer Más Con algo de mí me lo le voy a dar Es que yo vengo del futuro que yo quiero Oye Con la espera que yo voy en la vida Pila, 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 pila como fue Tumbulencia, tumbulencia Todo fres, sin estrés Ando con una, dos y tres Sábado de moza Domingo de moza Esa si no será Que vaina sabrosa Ella solo goza, goza, goza Ella solo goza, goza, goza Todo fres, sin estrés Ando con una, dos y tres Sábado de moza Domingo de moza Esa si no será Que vaina sabrosa Ella solo goza, goza, goza Ella solo goza, goza, goza Tenga cuidado, tenga cuidado Que esos amores salgan puertas Tenga cuidado, tenga cuidado Te presumen pero te dejan tocar Dímelo Carlitao Cantita nuevecito Que se viene pa' encima Muchísimas gracias y fuerte aplauso para Carlitao Amartigo, bendiciones para todos Se me cuida